Y bueno gente que tal estáis, bienvenidos de nuevo al canal, hoy estamos en un nuevo vídeo y estamos con Kupo Y con Yosita, como estas Yosita? Estos muertos! Y bueno chicos, hoy nos encontramos en la tifundio letal, vamos a echar un escondite troll Y bueno, creo que es la primera vez que apareces en el canal, así que espero chicos que lo hagáis muy bien, vale? Escondiros muy bien y seáis inteligentes Antes de nada chicos, recordad que en G2A tenéis los videojuegos más baratos y que con un 3% de descuento Me he rayado, que si uséis el código Martigo seguiréis un 3% de descuento chicos, así que... Nada, dicho esto, Yosita, Yosita, empiezas tú a ligar, vale? Así que empiezas tú a ligar compañero, vale? Ya puedes caer y cuando caigas pues cuentas hasta 10 y puedes empezar a pillar a la gente, vale? Yo me voy a esconder por aquí, tú no mires eh, no vale mirar porque evidentemente es hacer trampa, vale compañero? Ah Yosito, y tú ten cuidado que tú haces mucha trampa siempre Tú te callas, un normal Eh Yosito Eh tío, pero que vamos a petaún, de que vas? Vale compañero, yo ya estoy escondido, así que puedes caer y pillar Si me intenta pillar yo puedo correr Eh si, pero no puedes dispararle ni nada, vale compañero? Dios que ganas de matar a Cupo, por puto ciego de mierda Cuenta hasta 10 Yosito, cuenta hasta 10 Yosito, te doy una pista, estoy en tu casa Me cago en tu mundo, muertos tío A ver, Cupo era un gilipollas y sigue siéndolo Y tengo que encontraros, a ver, donde estáis? Ay pero a cuenta está 10 compañero Yo solo te digo que has pasado por delante mío y no me has visto tío Yo estoy en tu casa Yosito, Yosito, yo estoy en tu casa Cállate gilipollas, que tú no estás en mi casa Si estoy en tu casa, de verdad por madre No te veo, te lo prometo A ver, Yosito, estoy cerca de la mansión ¿Ves la mansión colega? La casa principal de la Tifundio, ¿sabes dónde está? Y está ciego, ¿cómo va a ver? Y está ciego tío Ves a la casa principal de la Tifundio Vale, vale, ya estoy ¿Qué pasa ahora? Que te estoy viendo tío Que está... ¿Yosito, en serio? Por el césped Por el césped Nada tío, de verdad que... Marti, te voy a punto a romper la cabeza Yosito, estás cegando perdido, lo que te estoy viendo yo Y encima me oigo a andar tío ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Para, para, para! ¡Te cago en tu muerto! Tío, has pasado dos veces por delante de mí, tío Y no me has visto Compañero Es mentira, ¿no? No, no, es verdad Te lo prometo que has pasado dos veces por delante de mí, tío Pero estás súper cegato ¿Dónde está el cabrón? Te he dicho que estoy en tu casa Más pistas no te puedo dar Oye, ¿tú has visto frecuentemente la tienda? O sea, los emotes nuevos que han sacado, bailes y todo eso Que no O sea, han trago al Fortnite directamente Ah, vale, vale, sí Ya me imaginaba, tío ¿Por? Nada, nada, nada Tú sigue, tú sigue A ver si me encuentras, colega Flipo Tú, ¿encuentras o no? Te estoy dando la mayor pista que hay en toda mi vida No En la puta casa no hay nadie Mira, me puede gustar el tío No, estoy en tu casa A ver, en la casa grande, tío Yo estoy al lado de la casa grande La roja No, ¿cómo que la roja? A ver, hay una gorda como cupo y luego hay una larga A ver, te voy a dar una pista Yo estoy en el granero rojo Que está a la derecha de la casa principal de la tifundio letal No te voy a dar más pistas Estoy ahí escondido Está ahí escondido ¿Yo de verdad? Es que me cago un... Madre, madre Mierda A ver Yo estoy en la casa roja ya No Yo en el granero Está a la derecha Vale Estoy en la parte de atrás Tengo que ir adelante Ah, vale, vale Sí, bueno Ves, hacia la parte de atrás Tío, yo sí Te voy a la boca, tío Cállate a la mierda Está cegado perdido El cupo está aquí 100% loco Oye, ¿te has comprado unas gafas o algo, tío? O sea, ¿has sido locurista frecuentemente? ¿Qué va, tío? Yo estoy bien Yo ya... De hecho, tengo gafas, tío Y estoy bastante bien con ella Sí, sí, pues tío Quítate las porque me da a mí que no funcionan, ¿eh? Pero ¿cómo no van a funcionar? Vision Lab están haciendo una oferta, ¿eh? ¡Eh! Oigo algo, oigo algo Tú, hay alguien bailando Te lo juro Oigo brrrr ¿Qué dices? Te lo juro Se oye brrrr Tío, este hombre ya escucha... No sé qué escucha, tío Ya se le va la olla, ¿eh? Completamente Escúchame, yo como no encuentro al cupo Que es una mierda de persona A ver cupo, dale tú una pista Porque a mí es que de verdad Que te lo juro Mira, le he dicho que está en su casa Si es que te lo juro Porque está en su casa Pero qué casa Estoy viendo Está saltando Es que no puedo dar más pista Te lo juro, por Dios Tío, me ha salido, tío No, no, ahora en serio ¿Cómo has abierto las manos? Porque yo tengo la skin Tío, por eso te he dicho Que se ha abierto la tienda Si has visto la tienda frecuentemente Porque hay una pose Que se llama pose en cruz Que haces esto, ¿sabes? No me jodas, tío Así que bueno Josito, voy a pillar yo ahora, ¿vale? Ya que no has visto ni a cupo Has pasado, te lo prometo Más de cinco veces por delante de mí Y no has sido capaz Menos mal que no has visto la tienda, ¿eh? Me he librado Sí, a ti Bueno, te has librado Josito no ha sido capaz de encontrarte Pero yo ahora mismo, chicos Voy a ligar, ¿vale? Voy a ligar yo Así que Josito Cae y escóndete Y tú, cupo No hace falta ni que te muevas, ¿vale? Yo cuento hasta diez Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Tío, Josito, ¿qué haces en la mansión? Estará en la mansión ¿Será capaz de estar en la mansión? No, 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 no Cupo, como me vea por tu puta culpa Te voy a ligar, tío Oh, tío Lo oigo a andar, loco Tío, cupo, eres tonto Que va a tener Que me va a tirar ¡Coño! No, 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 no No, 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 no No Está aquí ¿Dónde está este hombre? ¡He acabado de abrir una puerta! No, no No Me tomo el vino sin querer No No ¿Dónde está, tío? No, no, está aquí ya Está aquí ya ¿Pero qué está? ¿Por dentro? Sí No No, no, no Sí, dice Que tío más tonto No No Ay, Dios Ya está aquí Tú, colega, escúchame ¿Cómo que ya está aquí? Sí No, no, no No, no, no Aquí no hay nadie, tío ¿Cómo que no? Sí ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, gilipollas, tío! ¿Por qué hablo? ¡Faltame yo! Falta, cupo, vale Cupo, la tifunio letal es muy grande Así que Pido la ayuda del público, ¿vale? O si no, el comodín Mira, mira, te voy a decir, te voy a decir una cosa Estoy en la casa de Yosito Qué pesado con la casa de Yosito Estás en la casa de Yosito Pero la Está incorporada, está incorporada en la mansión Imposible O sea, estás Estoy escuchando a alguien No, soy yo, soy yo, soy yo No, 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 no Vale, parte Tien, 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 tien O sea, estás en la mansión, cupo Sí Sí, pero no Alrededor Ah, vale, 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 vale Tienes que estar por el trigo Pero el trigo, eso es muy hardcore, ¿eh? Como es No, no necesito un guarro Debajo del puente Yosita, Yosita Debajo del puente Deja de seguirme, colega Debajo del puente Que se puede meter debajo, mira Debajo del puente, tío Eso es muy hardcore, ¿eh? Te puedes meter debajo del puente Te lo prometo No, tampoco Hola, tú que te puedes meter debajo del puente Es verdad, tío A ver, a ver A ver si va a estar como ahí dentro Pido el comodín de la pistola, ¿vale? O sea, tienes que hacer un disparo No tengo pistola ¿Escopeta? Tampoco No tengo nada No tienes nada, tío ¿Qué malo os he dicho? Estoy en la casa de Yosito Y ahora cuando la veas me vas a entender Estoy en la mansión La mansión ¿Qué pesa, hermano? Tío, pero deja de matarme ya Que ya me han matado 500 puentes En la mansión En la mansión O sea, en la casa grande ¿Estás ahí? Sí, es donde acabáis de estar Ah, tú, o sea En serio, tío Si la he revisado De arriba a abajo, tío A lo mejor No me lo creo Acabo de ver a Koopa Lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Aquí, aquí, aquí Aquí ¡Ah! ¡Viene a la casa de Yosito! ¡Viene a la casa de Yosito! Pues bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos No olvidéis de dejar un buen like A ver si llegamos a la cifra de los 3000 likes Y nada, chicos Recordad El canal de Koopa Lo tendréis por la descripción El de Yosito también Y nos vemos en el siguiente vídeo, chicos ¡Adiós! 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 ¡Cabrón! ¡Cabrón! Sí, el Chucky de Cieza Cuando quieras bajar, buscame ¡Ay! Pues se ha quedado el día, ¿no? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.